Buenos días amigos. ¿Quién de ustedes no tiene un familiar o un amigo con diabetes? El producto de hoy fue aprobado por la FDA en 1995 para la diabetes tipo 2, siempre que lo que se hace primero, que es la dieta más el ejercicio, no fuera suficiente. Por mérito propio ha sido incluido en la lista de medicamentos esenciales para la salud mundial. Y para terminar decirles que incluso medicina preventiva protege contra las complicaciones para el corazón y las arterias de la diabetes. Nada más y nada menos. Es la metformina y yo soy el doctor Pedro Castillo, fundador de Escuela de Salud. Vamos allá con mis respuestas a sus preguntas. ¿Es la metformina un antidiabético de origen natural? Sí, lo es, de origen histórico en la botánica medicinal. Concretamente deriva de una planta, la llamada Galega officinalis, que en la Edad Media se utilizaba para aquellas personas, no tenían un diagnóstico, personas que orinaban en exceso, que orinaban mucho. Saben que la poliuria, orinar mucho, puede ser uno de los síntomas clásicos de la diabetes. Entonces, ¿qué contiene esta planta? Pues se extrajo un alcaloide llamado la Galejina. Galejina. Y siglo XIX, siglo XX, la medicina científica tenía que averiguar si el alcaloide original de la planta era lo mejor o se podía mejorar con algún pequeño cambio. Entonces, sabemos que la Galejina era una monoguanida. Y se vio que, convertida en biguanida, mejoraba sus propiedades medicinales. Y esto es la metformina. Metformina que fue estudiada en estudios clínicos en París, Francia, en 1995. Y recibió su autorización, como he dicho anteriormente al inicio, en 1995. Hace ya, por lo tanto, que tenemos 26 años de experiencia de uso práctico con metformina. Lo sabemos casi todo. Les muestro marcas comerciales más significativas, como pueden ser el Dian Ben de Merck, el glucofague. Por cierto, el investigador francés le llamó glucófago, es decir, comedor de glucosa o quemador de glucosa. Quema glucosa. Y de ahí el nombre de glucofague y glifortex. También les pongo en una diapositiva metforminas genéricas en España de laboratorios de confianza en calidad de productos. Pregunta número 2. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que una diabetes está o no controlada? Mari Vega me decía, llegué a tener la glucosa, atención, en 375. Siempre la cifra es en miligramos de cilitro, no lo repetiré. Bien. Y añade, desde que tomo metformina un gramo al día, es una dosis media como veremos, he bajado de 375 a 110. Y pregunta, ¿está bien controlada mi diabetes? Bueno, veamos los criterios. Les enseñaré criterios basados en la glucosa y otros criterios. Basados en la glucosa hay tres datos. Ella me cita solo uno, que es la glucosa en ayunas, en 8 horas de ayuno. Me decía, la tienen 110. Pues miren, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, o sea, la autoridad sanitaria al respecto, el objetivo tiene que ser entre 80 y 130. Y Mari está en 110. Perfecto. No me aporta datos de la glucosa dos horas después de comer, se llama poscarga, que ha de estar por debajo de 180. Tampoco me aporta datos de lo que llamamos la hemoglobina glicosilada A1C, en fin, de esta hemoglobina que ha de estar por debajo del 7%. Pero basándome en la glucosa en ayunas, está perfectamente bien. Otros objetivos son los que tienen que ver con la presión arterial, que debería estar en una diabetes controlada por debajo de los 130 milímetros de mercurio de máxima y 80 de mínima. Y luego las grasas, los triglicéridos los tendría que tener por debajo de 150, el colesterol malo LDL por debajo de 100 y el colesterol bueno por encima de 40. Vamos a la pregunta número 3, sobre la importancia de la dieta y la actividad física. Una vez diagnosticada una diabetes, ¿hay que empezar a tratar siempre, de entrada, con medicamentos? Pues no, no. Lo primero y fundamental es ver si esa diabetes, salvo que ya sea muy grave de entrada, de inicio, si esa diabetes se puede corregir, la glucosa se puede hacer que baje, etcétera, etcétera, simplemente con las pautas de restricción de calorías, o sea, la dieta y la actividad física. Fíjense ustedes lo complicada que es la medicina científica. En beneficio del enfermo, los médicos consideramos tres posibles situaciones y nos vamos a basar sobre todo en lo que hoy consideramos más relevante, que es la hemoglobina glucosilada. Miren, tenemos una situación que es hemoglobina glucosilada, dice aquí en la imagen A1C, por debajo de un 9%, luego dice por encima o igual al 9% y luego dice si hay una hiperglucemia con síntomas o un metabolismo ya muy descompensado. Tres situaciones diferentes. Pues bien, en la primera situación bastará añadir a la dieta y al ejercicio siempre solo metformina. En la segunda situación, en que la hemoglobina glucosilada está por encima de 9%, no tenemos que esperar al efecto de la dieta más el ejercicio, sino ya de entrada las tres cosas. Dieta más ejercicio, más metformina. También se podrá combinar en esta situación con otros antidiabéticos o incluso iniciar, llegar a empezar con insulina. Y en la tercera situación, lo primero, lo primero, lo primero, va a ser siempre la insulina con o sin metformina. Fíjense ustedes, por lo tanto, lo complicado que es. Para los médicos, lo tienen que saberlo. Simplemente confíen en nosotros que somos los expertos. Pregunta número 4, sobre el modo de acción. ¿Cómo actúa metformina para controlar el exceso de azúcar en la sangre propio de la diabetes? Pues miren, tiene un triple modo de acción. Va a actuar sobre todo a nivel del hígado, a nivel del músculo y a nivel del intestino. ¿Y qué hace en cada uno de estos lugares? Pues a nivel del hígado, disminuye la producción hepática de glucosa, aporta menos a la sangre. A nivel del músculo, lo que va a hacer es utilizar más la glucosa que le llega. ¿Y cómo? Sensibilizando el músculo a la insulina. Por lo tanto, es ideal en la resistencia a la insulina. Bien. Y en tercer lugar, en el intestino. Lo que hace la metformina es reducir, retrasar también la absorción de la glucosa del tubo digestivo a la sangre. Y dos beneficios. Miren ustedes, esto lo hace, como ven en la siguiente imagen, sin aumentar de rebote la insulina y sin producir hipoglucemias, crisis hipoglucemias. Pregunta número 5. ¿Es verdad que metformina es el fármaco preferido para empezar un tratamiento con la diabetes tipo 2? Prácticamente van a responder ya que sí, porque lo hemos visto. Miren, el Ministerio de Sanidad de España, en fin, y cualquier Ministerio de Salud, tiene autorizada la metformina sólo para lo que voy a leer, que es la diabetes mellitus o sacarina de tipo 2. Sobre todo, especialmente, en aquellos diabéticos con aumento de peso y cuando la dieta más el ejercicio por sí solos no hayan sido suficientes para un control adecuado de los niveles de la glucosa en sangre. Además, para los seguidores de América Latina, les pongo la recomendación, nada menos que de la Asociación para la Diabetes en América. Que es que debería iniciarse metformina desde el momento en que se diagnostique una diabetes 2, junto con las recomendaciones, y lo recalco otra vez, de cambios en el estilo de vida, un estilo de vida más saludable. Pregunta número 6 sobre el modo de uso. ¿Cuál es la dosis recomendada y cuánto tiempo debe durar el tratamiento? Respecto a la dosis, ya que muchos de ustedes residen en Latinoamérica, les voy a poner una imagen de allí y otra de España. Por ejemplo, Latinoamérica está representada aquí por el DAVEX XR. XR quiere decir deliberación sostenida. Uno lo toma y entonces se va liberando. Y absorbiendo por la sangre de forma progresiva, lenta y progresiva. Bien, el DAVEX. El DAVEX que en México, en la versión de 500 miligramos, se recomienda dos comprimidos al día. Por lo tanto, un gramo al día. Y en el caso de liberación sostenida, con 500 miligramos, basta revisar al cabo de una semana si estamos bajando los niveles de glucosa de manera suficiente. En España, he puesto el ejemplo del DIAMBEN, 850 miligramos, que se recomienda tomar dos o tres veces al día. Es decir, una dosis diaria total de 1,7 gramos a 2,5. Y a los 10-15 días, o sea, una o dos semanas, ver los niveles de glucosa para hacer un ajuste de la dosis. Siempre buscando la dosis óptima. Teniendo en cuenta que la dosis máxima nunca tiene que superar los 3 gramos. Por lo tanto, empezamos con un gramo, más o menos, vemos si subimos a dos, pero nunca superar tres. Entonces, en cuanto a la duración. Miren, Elena me comentaba, hace años, por resistencia a la insulina, tomo dos pastillas. Y me pregunta, ¿es para toda la vida? Y Eduard comentaba, o preguntaba, ¿es cierto o falso que deja de ser útil en el cuerpo después de cinco años? Bien, en cuanto a la duración, hay que tomarla mientras sea necesario. Bien, entonces, en cuanto a que deja de ser útil a los cinco años, eso no está documentado científicamente y no tiene sentido tampoco. Por lo tanto, no. Y entonces, ¿por qué hay que tomar? Pues miren, por la protección. La protección que nos da a nivel de la retina, del riñón, del corazón, de las arterias. Y la reducción de las complicaciones propias de esta enfermedad, muy preocupante, la diabetes. Viene ahora una pregunta muy frecuente, que es la número siete, sobre si es la posible toxicidad renal. Veamos, la consultante me dice, soy diabética y estoy asustada. Porque afirman por ahí que daña los riñones. Hay un señor, un youtuber, que dice que no tomemos la metformina. En cambio, mi médico dice que sí. Deme un consejo, doctor Castillo. Pues mire, solo hay una respuesta científica y seria y profesional, que es que, verá, si el enfermo del riñón del diabético está sano, contundentemente, metformina no daña un riñón sano, no es tóxico para un riñón sano. Uno. Y si el riñón está enfermo, consideraremos dos situaciones. Si la enfermedad que tiene en el riñón es leve, y eso lo podremos medir, como veremos, entonces metformina se puede utilizar en pacientes diabéticos con problemas renales solo leves o moderados. Ahora bien, si tiene una insuficiencia renal grave, entonces prohibida. No tome metformina si tiene problemas renales graves. De modo que sí, si el riñón está sano, sí, si tiene una enfermedad renal leve, ajustando la dosis, y no si la enfermedad renal es muy grave. Así de sencillo y claro. Por lo tanto, no es tóxica para el riñón. ¿Y cómo nosotros sabemos lo de leve, grave, etcétera? Pues mira, hay un parámetro que ven aquí, que es la TFG, que es la tasa de filtrado glomerular. Se miden los mililitros de orina que filtra el riñón, o glomerulo, en fin, el riñón por minuto y tal. Y entonces ven ustedes que en función de esto tenemos un límite máximo de dosis para dar a este enfermo. Así de sencillo. Punto número 8. Pasemos a los efectos adversos porque yo de los productos lo analizo todo, los beneficios y los riesgos. ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de metformina interesantes de comentar? Pues hablaría de dos grupos. Uno, los síntomas leves y pasajeros que desaparecen con el tiempo rápidamente, que son síntomas de tipo gastrointestinal, digestivo, como náuseas, flatulencia, dolor abdominal, etcétera. Y que se pueden, en gran medida, prevenir haciendo tres cosas. Una, que es tomar la dosis del día repartida en dos o tres tomas. Una, dos. Dos sería, sí, tomar la pastilla junto con la comida o después de la comida. O sea, estómago lleno. Y tres, cuando el médico le dice que tiene usted que aumentar la dosis, hagamos aumentos lentos, progresivos. Y de esta manera reduciremos estos efectos secundarios digestivos. Y el segundo grupo, que es rarísimo, se ve uno o pocos casos más por cada 100.000 enfermos tratados, es que metformina reduce la absorción en el intestino de la vitamina B12. Por lo tanto, es conveniente que en tratamientos de larga duración con metformina, se le hagan al paciente analíticas para ver si la B12 está baja. Al respecto, tengo un vídeo en internet para prevenir la anemia que se llama migaloblástica. Pasemos ya a la pregunta número 9 y como conclusión. ¿Qué ventajas tiene metformina para el tratamiento de la diabetes tipo 2? Pues miren, hay en primer lugar las ventajas derivadas de sus efectos beneficiosos sobre el metabolismo de la glucosa, de los hidratos de carbono, que son cuatro. En primer lugar, es muy eficaz para bajar la hiperglucemia, el exceso de azúcar en sangre. Dos, esto lo hace sin aumentar de peso, no aumenta peso. Tres, no produce tampoco hipoglucemias, crisis hipoglucemicas. Y cuatro, se puede utilizar sola la metformina o combinada con otros antidiabéticos, según veremos en otro vídeo. Y luego hay también cuatro ventajas derivadas de sus beneficios sobre el metabolismo, de las grasas lípidos y a nivel cardiovascular. ¿Qué son? Mejora el perfil lipídico, colesterol, tal. En segundo lugar, también tiene un efecto que llamamos antitrombótico. O sea, previene la trombosis, previene las embolias, importantísimo. Y protege el corazón. ¿Y la consecuencia cuál va a ser? Pues que reduce la mortalidad en estos enfermos, mueren menos, salva vidas. Y ya por último, me preguntan, muchas personas se plantean si metformina sirve para otros usos, además de la diabetes. Dos, ¿qué hay de cierto en esto, doctor Castillo? Pues miren, ven ustedes que menciono, adelgazar personas que no tienen diabetes, simplemente para adelgazar. Uno, como quema hidratos de carbono. Uno. Dos, en el síndrome de ovarios poliquísticos. Y tres, cuando hay una degeneración grasa del hígado que no es por el alcohol, no alcohólica. Estos ejemplos y otros más los analizaré desde la perspectiva de la medicina científica en un futuro vídeo. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Yo creo que las dudas están ahora clarificadas. Si el vídeo les ha sido útil, no olviden compartirlo y darle me gusta. Suscríbanse a este canal de la medicina científica y de la ética informativa. Y denle a la campanita para que YouTube les avise de cuando publicamos cada nuevo vídeo. Muchas gracias y que tengan una magnífica semana con la glucosa bien controladita.